Amiga, vamos a llevar oxígeno a todo nuestro rostro. Utilizando tus dedos índices, haz masajes desde el centro de tu nariz hasta atrás de tus orejas. Esto activará tu drenaje y le llevará oxígeno a todo tu rostro porque estamos activando el punto de pulmón. Luego coloca tu dedo índice en la parte donde colocas tus lentes y vas a hacer movimientos hacia un lado y hacia el ojo. Y luego vete al punto de vaso que se encuentra en el lado izquierdo. Vas a sentir como empiezas a salivar porque estás relajando y oxigenando todo tu rostro. Repite las veces y let's glow.